Primero te pregunto a vos, vos qué harías si uno de tus hijos es uno de estos asesinos, vos qué harías, ¿les llevarías agua y comida? No, yo haría todo lo posible para que no lo sean, por eso trato de educar a mis hijas de otro valor. Pará, vamos a hacer de cuenta que... No, no, pero pará, me preguntás y yo te respondo. No, te pregunté si uno de tus hijos fuera uno de ellos. No, es que yo estoy inculcando a mis hijas a que no sean bestias. Por supuesto que sí, pero si lo hicieran, si lo hicieran. Y son mis hijos, y me digo, están mal, sí, los voy a asistir, obvio, ¿cómo que no? Por más que sean uno de los asesinos. Bueno, pues son tus hijos. No, no, asesinos no son tus hijos. Si mis hijos son asesinos, que se pudran en la cárcel. Yo no, no se están pudriendo en la cárcel. Cuando los condenen por perpetua, vamos a decir, se van a pudrir en la cárcel. Pero ahora se están pudriendo en la cárcel, ahora se están pudriendo, están presos. La condena todavía no está. Está bien. Pueden estar tres, cuatro años más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay el tema de la pandemia? Sí. Faltan pruebas, la gente se olvida. No, pero eso no va a pasar porque va a haber condena ahora. Esperemos que no, porque todo el país está con esto. Porque todo el país se está pidiendo justicia. Porque tenemos la foto de Fernando en cada lugar de Argentina. Bueno, pero hoy, ¿hay justicia ahora? ¿Hay justicia, sí o no? Todavía no. Todavía no. Tres años, tres años. Algo que ya tendría que haber sido en menos de un mes, en menos de una semana. Pero Alejandra, Alejandra, ¿cómo va a ser una semana un juicio? Pero ellos no hacían imperio, ni ante el Código del Talión pasaba eso. No, sí, sí. Pero no. Y aparte no tienen herramientas, David, una realidad. Vos vas a cualquier fiscalía en la provincia de Buenos Aires. Los videos aparecieron en el momento. No, David, yo entiendo lo que vos vas, Alejandra, pero vos vas a cualquier fiscalía hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires y vas a ver que están atisborrados de expedientes. No, pero olvídate de eso, Gonzalo, olvídate de eso. Eso está mal. Pero eso también tiene mucho que ver con eso. No debería haber burocracia en un asesinato así de sangre fría, legoso. No debería haber. No debería. A ver, lo que dijiste vos recién, por ejemplo, pelado. A ver. Para mí los pibes no me caen todos mal. Que quede claro, me caen todos mal. Todos mal me caen. Ahora. Es que son asesinos. Tuvieron detenidos dos pibes y no tenían nada que ver. Sí, eso está bien. Y vos querías que los condenen. No, no. A los que no tuvieron nada que ver, no. Y bueno, si hubiese hecho el juicio a la semana estarían condenados hoy. ¿Por qué? Y si estuvieron presos un mes. Sí, pero se hablaron, se demostró que no estuvieron. Sí. Bueno, entonces no lo hubieran condenado. Pero estuvieron presos. Como dijo el abogado, si se demuestra... Estuvieron presos en el año 26 días, estuvieron presos, ¿no? Si se demuestra... O tres meses estuvieron presos. Claro, pero si se demuestra que son inocentes, nadie lo va a condenar. No, es al revés. Nadie lo va a condenar. No, es al revés. Uno es inocente al que se demuestra lo contrario. Bueno, pero ellos demostraron que no estuvieron en el lugar, por eso quedaron libres. No, al revés. No le pudieron demostrar que estuvieron en el lugar. ¿No demostraron que no estuvieron en ese lugar? Claro, es al revés. Uno es inocente al que se fue lo contrario. ¿Y dónde estaban? No, uno estaba en el lugar. ¿Estaba? Sí, uno estaba en el lugar. Pero no estaba participando del hecho. No, bueno, por lo menos la justicia entendió que no. No estaba participando del hecho. Sí, Milanesi... Bueno, la justicia entendió. Claro, no estaba participando del hecho. Pero no es que él les tuvo que demostrar que era inocente. La justicia te tiene que probar que vos sos culpable. Sí, perfecto. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno. Salvo en un delito. Están las pruebas, si no fuera por estos videos. En el enriquecimiento ilícito. Y por los testigos. Están las pruebas. Sí, total. Y lo que nosotros pedimos... Sin el video no están condenados. Yo como madre y como deportista también, lo que nosotros pedimos... A ver, el deporte mío es lo más agresivo que hay porque es pelea. Son piñas. Son piñas. ¿Y qué hago yo arriba del rin? Te quiero romper la cabeza. ¿Tenían de pegarme ahora que te discuto o no? No, 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 no. Tranquilo, me quedé atropado. No, no. No, no. A mí me gusta. A mí me gusta pegarme. Más vale que te gano, que te pesas. 20 años entrenando. Sí, ya sé, ya sé. 20 años entrenando. Mirá, te digo una cosa. El boxeo es el deporte... Es violento. Por supuesto. Es una pelea. Son piñas. Tanto es violento. Pero yo no ando matando gente en la calle. ¿Vos le querés arrancar la cabeza? Yo no ando pegando gente en la calle. ¿Vos le querés arrancar la cabeza? En el momento... Sí, y vos a mí también, si sos mi rival. A eso subimos. Sí, exacto. Es pegarte y que vos no me pegues. ¿Sabés qué hay ahí? ¿Y sabés cuál es el condimento? Que caigas al piso, el tocado. Claro. Ahí te vas. Por supuesto que sí. Ahí está el árbitro también que se para. En la nuca no le vas a pegar. En la nuca no. Y golpe bajo tampoco. Hay un reglamento. Ahí está. Esa la clave. Y cantamos el himno argentino arriba del río. Claro, hay reglas. Acá no había reglas. Fernando no tuvo reglas. No. Fue un asesinato. No había reglas. Hay una cosa que a mí me interesa mucho por el tema del boxeo y es lo que hemos hablado en este programa. Cómo es un deporte que pena los actos violentos fuera del cuadrilátero, fuera del ring. ¿Cómo se trabaja en el deporte justamente esto? Que un chico, una chica que lo practique entienda desde temprana edad que no puede usar las herramientas, las armas que aprende en el gimnasio fuera del mismo. Por supuesto. Pero ¿cómo hacen para trabajar eso? Me interesa saber. ¿Cómo haces para que lo entiendan? Porque estos chicos en cuanto a lo que pasa no entienden. Primero que es un deporte. Claro. No es que yo aprendo para pegarle a la gente. Es un deporte. Se usa en el gimnasio o en un evento. Y segundo, te sirve para defenderte también. Yo tengo un gimnasio en Santa Fe, que lo quiero traer a Buenos Aires, donde van muchas mujeres que sufren violencia. ¿Y qué hacemos? Les enseñamos a defenderse. Los padres me llevan a los chicos que sufren bullying. Les enseñamos a defenderse. Viene mujer víctima de violencia de género. Violadas, quemadas, con cigarrillo, cortadas. Sí, víctima de violencia de género. ¿Qué hacemos? Les enseño a pararse, a pegarle a la bolsa. ¿Cómo les enseño? Le ponemos los guantes. Tenía que venir Mariana porque a mí no... Le enseño a que no tenga miedo a la piña. Viene una mujer X, ¿sí? Y me dice a mí, mi marido, mi pareja, me caga palo. ¿Te pasó eso? Por supuesto. También hombres, ¿eh? También hombres. Que me han contado que las mujeres los cagan palo. Bueno, bien. Y le digo, se parate, pelotudo. ¿Cómo le decís? Que se separe, pelotudo, le digo, primero, sí. De mujer a hombre no hay violencia de género, además. Expliquémoslo, lo dice el Código Penal. Eso está mal. Bueno, está bien. Para mí es igual. ¿Para vos igual? Por supuesto. Bueno, Iván, después si querés lo discutimos. Llega la mujer X, ¿qué es lo primero que le digo? De la mano. ¿No? En el momento, porque si, en el momento, lo primero que le digo es denunciarlo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Para que yo me voy a sacar, porque me vas a caer atrumpada. Pero mirá que yo me la banco también, ¿eh? No, pero no sé boxear, yo no sé boxear. Vos entrenás. ¿Eh? No entrenás. Pero vos cuánto levantás de pecho más que yo, mi pareja. ¿De pecho? Sí. 110 kilos, hombre. ¿Por qué? Ah, te pego. ¿Es fuerza máxima o no? No, nunca hice fuerza máxima. Es otra cosa. Bueno. Estamos con los... A ver, viene una mujer, viene una mujer, dice... María, por favor. María, bien, vamos. Bueno, María me cuenta... Con mi vieja. María me cuenta... Me pongo... Que ha sido golpeada por el marido durante mucho tiempo, quemada, no la dejaba salir. Y que tiene miedo, y tiene miedo a intentarlo de nuevo. Entonces yo, en el gimnasio de boxeo, lo que hacemos es que, primero... Te ponen los guantes. ¿Por qué te dejas pegar? ¿Por qué te dejas pegar? Porque tenés miedo. Y no me podés defender. Porque no tenés autoestima. No, sí te podés defender. Pensás que no te podés defender. Está bien, yo. Porque tu autoestima está baja. Tengo miedo, no soy nada, no sirvo para nada. Te sentís un trapo de piso. Hasta te sentís culpable. ¿Qué hacen sentir? Sí. Exacto. El psicópata te hace sentir eso. Entonces, durante mucho tiempo, vos sos víctima. Cuando se te separaste, o se rompió la relación, o se fue con otra, o lo que sea, vos querés levantar esa autoestima para decir, yo valgo. Yo quiero sentirme bien, quiero ser feliz, quiero intentarlo de nuevo. En el gimnasio te enseñamos primero a que no te vuelva a pasar. Bien. Bien, ok. ¿Cómo hago para que a una mujer no la vuelvan a golpear? Cabrón. Enseñar a pelear. Enseñar a defenderse, pelado. Bien. ¿Le pones los guantes? Por supuesto. Le pongo los guantes, la pongo frente a una bolsa. Claro, claro. Le enseño a... El jab, por ejemplo, es el primer golpe de izquierda adelante. Ese va en la pera, en la pera, o puede ir abajo, en la panza. Sí. Arriba o abajo. Sí. Ahí te dejo sin aire, en el plexo solo. Sí, claro. Exacto. Y arriba, bueno, exacto. Sí. Después, el cross de derecha, que es el golpe donde cruzas el cuerpo. Ahí. También va en la pera, o puede ir en la panza. Ahí. Con una estocada, abajo. Y a la mandíbula, que es mi golpe favorito. Ajá. Bueno, lo pruebe conmigo. Es el golpe que le di a Shekinaba en México. Ah, sí. Es flexionar la pierna y metes un cruz a la mandíbula con el peso de tu cuerpo. Ese es un golpe de nocaut. Alejandra, ¿cuánto tarda en aprender la señora? Buena pregunta. Porque yo te digo, en un día no. No, en dos meses. ¿En dos meses? ¿En dos meses todavía no tiene la autoestima alta? En dos meses. En una semana levantar la autoestima porque vos, el cuerpo enseguida, enseguida lo siente. Enseguida te das cuenta que bajás, que endurecés. Lo sentís enseguida, el primer día. Yo te digo, si te viene esta encima, yo no voy a mierda. En dos meses, yo ya te enseño a pararte, a moverte, a esquivar un golpe, porque yo les pongo de a dos. Por ejemplo, yo te barro el golpe y te pego con la otra. Con la misma, pará. Claro, exacto. Barro y pego, o te enseño a esquivar. Yo nunca hice un golpe. A esquivar, vos me tirás el golpe acá, esquivás para este lado, para pegar acá. A esquivar, a barrer, a contragolpear, me tirás, voy para atrás y le pego. Eso le enseño. Y a que no tenga miedo. Las pongo a guantear. ¿Cómo voy para atrás? Claro, yo te tiré un golpe. Pero tú tienes que ir con guantes. Y venís con el envión del cuerpo. No, pero vos le das los guantes o no. No, pero... ¿Cómo le das los guantes o no? No, pero... ¿Cómo le das los guantes? Con guantes. Esa le enseña a la gente, que le enseña a las pibas que están... Con la autoestima en el piso, las pibas. Si le pega, si le sale la autoestima, ya viéndola a ella y viendo cómo va... El deporte es una herramienta para quererte, para cuidarte, para sentir salud. Está muy bueno. Salud. ¿Vos alguna vez tuviste la autoestima baja? A mí, yo cuando fui adolescente, mi primer pareja me pegaba. Me cagaba a palos. Yo sufrí violencia de género. Sí, sí. El padre de mi hijo, de mi primer hijo, me pegaba. Yo sé lo que es sufrir violencia, lo que es sentir vivir en un infierno, que la vida se te termine y quererte morir. No querés vivir, porque tenés miedo. A que te levantás, te pega. No está rico el mate, te caga a palos. Fue a jugar fútbol, no hizo un gol, te caga a palos. Entonces, preferí la muerte. Y yo salí de esa situación. Pero, pero, ¿y llegaste al momento de preferir la muerte? Sí. Sí, sí. Por supuesto. Si vos tenés miedo, te pegan, te cagan a trompadas, te cagan a cintazos. Vos querés morir. La vida es para disfrutar, para ser feliz. Y no para vivir un infierno. Te juro que íbamos a hablar otra cosa, pero si te jode la pregunta, me decís, pelado. No, no, para nada. Lo superé y ahora ayudo a las mujeres a que salgan adelante. A mí no un cabana de menor. ¿Te pegan con un cinto? Con cinto, con piña, cachetadas, trompadas. Por eso decís, te ahorcan. Cuando te ahorcan que vos decís, me muero, me muero, me muero. Te sueltan y te vuelven a ahorcar. ¿Y ese Soretti? Perdón, ¿eh? Sí. ¿Dónde está? No sé dónde debe estar, pero hace 25 años que no lo veo. ¿Pero estuvo al cana o no? En esa época, hace 25 años atrás, vos lo denunciabas. ¿Y qué le hiciste para que te... Claro, ahí está. No era culpable. Sí, es verdad. Realmente. Bueno, nos fuimos por la tangente, pero estamos hablando de violencia. Estamos hablando de violencia. ¿Sabes lo que no hay acá? Sí, guión. ¿Vos te diste cuenta o no? Vos me viste con papel, leionando, algo. Vos tenés que ser actor de cine. ¿Eh? Vos tenés que ser actor de cine. Actor de cine. Como el pelado... Ese Vin... Vin Diesel. Ese, Vin Diesel. Vin Genesem. No, el Vin Diesel. ¿Eh? Vin Diesel. Bien, sí. Ustedes dos podían hacer una buena película. Para, escucha. Bambiti Ramón. Y te pusiste a... Me puse a entrenar boxeo para defenderme de él. ¿De él? Sí. Mirá vos. Sí. Y eso fue lo que me sacó adelante el boxeo. De la violencia, de la pobreza. Soy quien soy gracias al boxeo. Por eso defiendo tanto el deporte. Y por eso digo, el deporte, en el deporte tenés valores humanos. Sí, es verdad, es verdad. Enseñá a pedir permiso, a pedir perdón, a respetar. A prestar la toalla, a prestar los guantes, a ser compañero, a ser amigo. Es verdad. Nada que ver... O sea, son rugby, pero no tiene nada que ver el deporte. Ahí está. No tiene nada que ver el deporte. Son asesinos. Probablemente son asesinos. Son asesinos. Son asesinos. Son psicópatas. El psicópatas no siente pena. No siente dolor. Se regodea con el sufrimiento del otro. Totalmente. Es lo que estamos viendo. Porque no vimos a ninguno llorar y pedir perdón de rodillas. Es verdad, es verdad, es verdad. Y uno dice, nadie quiso matar. A veces, yo tengo muchos casos de violencia y estoy al tanto de los femicidios. La cagué tanto a palo y se me fue la mano. La maté. Se me fue la mano. Eso es un asesino. Sin duda. No puede ser. Ah, se me fue la mano. No le di una patada de más. Sin duda. Tres patadas de más. Son asesinos. Sin duda. Escuchá una cosa. Después vamos a hablar un poquito del rugby. A estos pibes, yo no conozco mucho del club, pero va, lo conozco. Bajo ningún punto de vista no creo que haya un entrenador que le haya dicho que salga en el trocho a matar a alguien. No, 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 no. Yo he entrenado a jugadores de rugby. Contame. De tanta fe. Contame. Son personas muy humanas. Con mucho respeto. Está el tercer tiempo en el rugby, vos lo sabés. Sí. Donde se juntan a comer con los rivales. Exacto. Donde festejan, hayan ganado o hayan perdido. Compañeros, no rivales. No hay violencia en los partidos de rugby. En el fútbol hay asesinatos, puñaladas, se prenden fuego. Entonces, no es el deporte. Paravilloso lo que está diciendo. No es el deporte. Paravilloso. Es la persona, es el psicópata, es la crianza que han tenido desde casa. Nunca tuvieron un no. Entonces son omnipotentes y mataron. Este banco fuerte. Mataron. Está muy bueno lo que está diciendo. Totalmente es así. Entonces los tenés. 44. ¿Te puedo preguntarle a uno? Sí. 44 años bien cumplidos. ¿Y vos? Yo, 46. Yo soy de 76, vos soy de 78. Sí, sí, no parecés para nada. ¿Parece más o menos? No, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos, mucho menos. Igual no te voy a decir ningún piropo, nada. Olvídate porque está tu marido por ahí. Además me... Tengo... No, pero tu piropo es... A ver, yo te puedo decir. Qué buen lomo que tenés, pero no significa que estoy caliente con vos. Ah, por supuesto. Significa que estás bien y que me encanta ver a la gente bien. Es verdad, es así, es así. ¿Por qué no te voy a decir eso? Esta chica que tenés acá es divina, hermosa. Mira qué linda... ¿Cómo? ¿Vos por qué no la conocés? Hermosa mujer. Ay, Alejandra. Hermosa mujer. Yo creo que uno tiene que decir lo que siente. Es verdad. Pero uno tiene que decir lo que siente. Maravilloso. Y qué lindo que encontrarse con gente buena. Y ahora estamos reunidos los buenos porque no queremos que haya gente mala en la sociedad. Pará, ayudame ahora, que todos los chicos te quieren preguntar, pero me voy con mis curiosidades. ¿Qué hace mucho bíceps o no? ¿Cómo es eso? No, lo que hago yo es espalda. Ah, espalda. Ah, espalda. ¿Dominadas? ¿Dominadas? Dos, me encantan. Sí. De Rocky. Sí, ¿cuántas dominadas? Me encantan. Y hago quince, series de quince. Series de quince. ¿Te pones peso en el...? ¿Te pones con peso? No, con el peso mío. Sí, acá... Es pesado. ¿A dónde le hablo a la productora? ¿Cuál es la cámara? Esta. La productora me dice, que haga una dominada acá en el piso. Nunca fue a un gimnasio. No. ¿Dónde va a hacer una dominada? ¿Dónde hace una dominada? No se puede colgar. No se puede hacer acá. Podemos traer... La dominada te tenés que colgar. Te tenés que colgar y levantar. Ya te arrancás así, ¿no? Nunca fue al gimnasio. Nunca fue al gimnasio la productora. La verdad que me hubiese gustado muchísimo, pelado, venir a dar una charla motivacional sobre la felicidad, sobre el sentido de la vida. Pero estamos con un tema muy delicado que nos atravesó el alma. A mí como mamá, a mí como mamá, y porque todos somos los padres de Fernando. Todos los que somos papá, si nos ponemos en ese lugar, es terrible, porque Fernando no vuelve más. Fernando no va a cumplir 30 años. Fernando no tiene un futuro. Cada Navidad, vos ponete en el lugar de esos padres, cada cumpleaños de Fernando, cada primavera, esa gente se ha muerto con Fernando. Por eso pedimos justicia a todos. Sí, sí, es verdad. Pedimos justicia y creemos, yo creo en la justicia, creo en la justicia. Yo creo que el 31 van a hacer lo que tienen que hacer. Ojalá que haya perpetua para todos. Bueno, Chico, te quieren preguntar, después te voy a preguntar algo de él. Preguntame. ¿Qué me quieres decir? Sí, te voy a preguntar algo del entrenamiento. Entonces, dominadas. Dominadas. Dominadas, como sano. ¿Te pones peso en... ¿Te pones alguna pesa en las piernas o no? ¿Para las dominadas? Sí. No, no, no. No, no se falta, si haces 15. Sí. En la cuarta serie. No, picante. En la cuarta serie ya, sí, si te arde todo el cuerpo. ¿Con qué pausa? Un minuto más o menos. Un minuto. Un minuto y medio, a veces dos. Sí, dos minutos y medio. ¿Y las en tu casa? ¿Tienes en tu casa? No, en el gimnasio. En el gimnasio. Cono sin keeping. Sí. Es muy buena en trena. ¿Cómo? Las dominadas, cono sin keeping. Dijo sola, sin nada. No, el keeping es el envión que te das con la cabeza. No, sin envión. Eso de croffy. No, eso de croffy. No, yo creo que la actividad física es buena para la salud. A ver, acá no estamos hablando de tener 90, 60, 90, porque eso no existe. Tenés que ser... Para ser modelo tenés que estar cagada de hambre y vivir de tu cuerpo. Es así, no comen nada las modelos. Y nosotros no queremos que no coman. Lo que queremos es que tengan salud. No importa un rollito. Pero por lo menos atarte los cordones, hacer un trotecito, correr el colectivo y alcanzarlo. Eso, salud. ¿Por qué? Total. Porque tu único capital pelado, ¿sabes cuál es tu capital? Sí. ¿Cuál es? No sé. ¿Cuál es tu capital? Para mí el cerebro. Todo. Vos sos tu capital. Está bien. Puede ser. Porque vos caminas... ¿Qué? Vos tenés... ¿Y si yo te corto las piernas y te doy 3 millones de dólares, me las da? No, ni lo... Si te corto los brazos y te doy 50 palos verdes, me las da? Te saco los ojos. No ves nunca más. No, nada, nada. Bueno, entonces, este es tu capital. Es de verdad. Vos, tus brazos, tus manos, tus ojos, tu boca, tu oído. Vos, vos, con tus brazos, abrazaste, movés, con tu voz, conquistá acá en la televisión. ¿Cómo? Conquisto, decí vos. Sí, por supuesto, vos sos un galán. Lo sabés. Lo sabés, lo sabés. Sí, quiero, sí, quiero. A ver, ese es tu capital. ¿Cuidás tu capital? Sí, claro. Yo entreno todos los días. Bien. Bien. Entrenan todos los días. ¿Comés sano? ¿Comés sano? Sí, relativamente, sí. Cuando salimos del canal, tomamos algo. Somos lo que comemos. Sí. Somos lo que comemos. Sí, y como sano, sí. Pero un vinito tomo, sí. Está bien. Darse un gusto un domingo, un sábado, comete un asado, tomate un vino, una cerveza, está bien. Pero cuídate. Sí, es verdad. Porque la vida, acá estamos de paso, y la vida es en un abrir y cerrar de ojos, ¿se te va? Sí. Dentro de, vos abrís y cerrar los ojos y tenés 10 años más. ¿Es así o no es así? Es verdad, es verdad. 10 años más, pasaron 10 años. Acordate hace 10 años atrás. No hace nada. Es verdad. Entonces, disfrutá la vida con lo que tenés. Este es tu capital. Cuídalo. Quieres, cuídate. La bancamos, eh. La bancamos. Hace un poquito de gimnasia, 20 minutos por día, no necesitas una atleta de 8 horas. ¿Sabes lo que digo yo siempre? Las excusas son, no se enoje nadie con esto, las excusas son para mediocres, no tengo tiempo. Acá me han visto, ya hace poco estoy acá en el canal, acá los chicos, acá enfrente del canal, está, ¿qué es lo que está acá enfrente? Que está el galpón. ¿Cómo se llama, Adino? Utilería, ¿es? Acá enfrente del canal, acá atrás, claro. Utilería. Yo las primeras veces que vine me pedí un lugar para bañarme, no había. Acá en el canal, además yo no era ni empleado. Y le pedí a los muchachos, me dejaron bañarme y me fui a correr y me bañé ahí. ¿De verdad? Qué genio que soy. No, pero no, y en el otro canal lo hacía, ustedes lo saben. Qué genio. Entre programas y programas iba a correr una hora. Bueno, ¿de eso sabe por qué? Porque te querés, porque tenés la autoestima alta. Sí, no, porque las excusas son para mediocres, digo yo. No hay tiempo, siempre hay tiempo. Es que entrenar es como lavarse los dientes, no podés no lavarte los dientes. Es verdad, es verdad. Y obviamente no necesita el cuerpo, tu corazón. Desde antes que nazca ya está latiendo. Sí. Vos te vas a dormir y tu corazón está latiendo. Cuidás tu corazón, es un músculo lo cuidás. Tienes que entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Trotando, haciendo un poco de gimnasia. Es un músculo que si se para, cagaste, te morís. Entonces, cuídate, querés, te entrenás. Uno dice, el trabajo, no tengo tiempo. Eso es un pelotudo. Es verdad, es verdad. Eso es un pelotudo. Che, estoy muy tirado acá. Es así. ¿Estás muy bien, dirá o no? Es así. Estoy muy tirado así como si fuese. Estoy de costado. Che, falté. Ya empezamos, viste, ya empezamos, viste, en primer día. ¿Sabés cómo arrancó todo esto? ¿Lo podemos contar o no? Estamos enviando. ¿Vos te puedo contar una anécdota? Sí, contalo, por favor. Empezó todo esto porque este canal es maravilloso, tiene, viste, aires de todo tipo. Yo voy aprendiendo. Está la gerencia de no sé qué, Milonga, la otra, todo. Entonces, el pelado, ¿cómo se viste? Y un montón de gente, viste, divinos todos, ¿eh? La corbata, la foto, acá. No, ya no queremos ver eso. Viste, yo digo, ¿cuánto dura esto? Yo me preguntaba, dios, ¿cuánto dura? No llegamos al mes. No llegamos al mes, no, porque tenés que sentar así, allá, bueno. Estoy medio tirado acá en el libro. Acá la productora dice que hagamos una competencia, pero no tengo chance, no tengo chance de competir. ¿Competencia de qué? Flexión de brazos. No tengo chance, no, no tengo chance. No, pero podés hacer un poquito de guante con alguno de ellos. O vení vos, ella, se le pongo los guantes y le da al pelado, ¿querés? Eso estaría bueno. Sí, 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 sí. Vení, vení, vení. Dale. Dale, Mariana. Mariana con vos, ahí, que te tiro. No, porque yo cuando una mujer no quiero. No le vas a pegar, va a tener defensa. No, no le vas a pegar porque no sé. Defensa, defensa. Pará que te llegue a hacer preguntas, vamos. Dale, te llegue a hacer preguntas. Ahora hacemos flexión de brazos. Ponele. Sí. Saliendo del caso, Fernando. Sí. ¿Qué pasa si vos te cruzas con una situación similar, te metés? Por supuesto. ¿Y qué haces? Pero claro que me meto, lo están matando en el piso. Sí, bueno. ¿Y qué harías, por ejemplo? Me meto a defenderlo como sea, como sea. Ahí sí vale aplicar. A la piña con los otros, me tiro encima de Fernando. Ahí sí vale aplicar, ¿no? Me involucro, es lo que yo le digo a la gente, involucrate. A veces ven mujeres que la están cagando a paro de los maridos en la calle. Ahí no me meto porque es la mujer. Pará, expliquemos luego que está buenísima tu pregunta. Te está salvando la vida. Pará, está buenísima tu pregunta. Sáker, corregí vos que sos abogado. Vamos a suponer que hay una circunstancia parecida y vos te metés. Y de la trompada, porque vos tenés, ¿sí? De la trompada, matás a uno de los que estaban por matar. Se llama legítima defensa privilegiada de un tercero, ¿correcto o no? Claro, exactamente. Sí, no vas presa. Porque se ataca a defender a alguien. Estoy defendiendo mi vida también. Si me tengo que defender, no me voy a quedar. No, no, eso no hay duda. No hay duda. Una cosa es que yo te ataco ilegítimamente a vos. Bueno, sin saberlo, yo hago lo que siente mi corazón. Yo veo que están matando a una persona, me meto. Es que la ley tiene sentido común. Porque es sentido común. Tu corazón tiene sentido común también. El corazón siempre tiene sentido común. Total, total. Pelado, el corazón, uno a veces piensa con la cabeza, la cabeza, la cabeza te traiciona, te boicotea, haces lo que dice la cultura. Ay, la cultura dice que ahora, si no tenés un palo verde en el banco, sos un pelotudo. No, escuchá tu corazón, salí al sol, corré, disfrutá la vida. Vos no sabés si tenés 20 años más, 30 años más de vida, o en un mes te cagás muriendo. Hiciste todo lo que quisiste, sos feliz, perdonaste a esa persona. Mucha puta me está cagando a palo. Te estoy diciendo la verdad. Esto es una guacha, me está... Perdonaste a esa persona, perdonaste a esa persona que tenés esa bronca acá. ¿Te vas a morir con ese odio? No. Bueno, entonces, hacelo, porque la vida se te va. Sí, es verdad. La vida se te va a vos, a mí. ¿Vos sos feliz? Muy feliz. ¿Ah, sí? Muy feliz, no me falta nada. Ojo que yo laburo si no laburo, yo laburo, ¿eh? Yo si no laburo, yo no puedo estar sin laburar porque si no me fundo. No es que tengo, no sé, 10, 20 departamentos y... No, yo laburo. ¿Tení guita o no? Pero soy muy feliz. Mirá, a ver, tenemos... Soy muy feliz. ¿Hiciste guita? No mucha. No mucha. No mucha. La que debería tener, no la tengo ni la voy a tener. Seis títulos mundiales peleados. Igualé a Floyd Mayweather. Sí. Floyd Mayweather tiene los mismos cinturones que yo. Él es archimillonario. Yo estuve en Las Vegas. Sí. Mil millones de dólares por pelea. Él, Mayweather. A nosotros nos dan 500 dólares por pelea. Así que sacá la cuenta. Ahí está la cuenta. ¿Cuánto? Para parecer terrible. ¿Cuánto te dan? 500 dólares. 500 dólares. ¿Vos ganaste títulos mundiales, ganaste 500 dólares? 500 dólares por pelea. En algunos títulos mundiales tengo los contratos. En otros 12.000 pesos, en otros 30.000. En uno, en México, 2.800 dólares. En otros países, siendo que cuando pelea en otros países ganó 100 palos verdes, 50. Sí. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Esa es eso, ahí va. Y es un tema de que... ¿De discriminación? Ahí está, eso. ¿De discriminación? ¿De discriminación? Porque yo te juro, porque no sé mucho boxeo. No sé nada. Discriminación. Es discriminación, ven. Bueno, compara con el mejor del mundo, libra por libra. Sí. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Él ganó los cinco títulos mundiales en diferentes pesos. Yo gané los cinco títulos mundiales en diferentes pesos. Él lo ganó por punto. Yo por knockout. ¿Qué vale? ¿El gol o el penal? Las dos cosas, pero... ¡Gol! ¡El gol! ¡Papá! Vale más la goleada que los penales. Sí, sí, está bien. Si ya ganás, pasás por penales. Pasás por penales. Yo lo gané por knockout y él lo ganó por punto. Sí. Yo por knockout todos los cinturones. Al piso. Y él por punto. Mirá, me quebré la mano, ¿eh? A ver. Tres fracturas tengo acá. Acá. ¿Y podés golpear o no? Y la noqueé con la otra. Ese knockout que ves ahí. Sí. Tenía la mano quebrada. Eso es en México. Sí. Y soy la única argentina... ¿La volteaste con la mano quebrada? Cayó dos veces y le pegué en la cabeza acá y se me abrió el nudillo, después en el tercer round me de nuevo y en el cuarto round me de nuevo. Tres fracturas. Espérame, y vos cuando tenés el guante, ¿te das cuenta que te cortaste o no? Y vea... ¿Del dolor? ¡Claro! Ah, del dolor. Pero yo te pego una piña, ¿te vas a dar cuenta o no? Sí, sí, bueno, pero digo... Me quebré la mano, ¿verdad? No te me di cuenta. Sí. Y me dolía muchísimo, pero voy arriba, es la vida o la muerte. Sí, es la vida o la muerte. Sí. Es la vida o la muerte. Ganaste muchos títulos mundiales. Sí. ¿Algún gobierno, algún político te llamó para saludarte, para felicitarte? Jamás. Primer cinturón mundial, año 2006. ¿Quién estaba de presidente? No sé, díganme. Segundo título mundial, año 2011. Con Amílcar Brusa, que fue mi entrenador, el entrenador de Monzón. Sí, exacto. Amílcar Brusa en mi rincón. Nunca me recibieron. Ningún presidente, ningún gobernador, ni de Santa Fe, donde hace 13 años que vivo, ni de Córdoba, que también viví. Ningún presidente me dijo, locomotora, vení, soy la número uno del mundo. Soy récord Guinness, pelado. Desde Londra, Inglaterra, me enviaron el récord Guinness, la mejor del mundo, no la mejor de Argentina. Y nunca me recibió, ni un presidente, ni un gobernador. Pero para decirme, vení, locomotora, te felicito. Representar a la Argentina, somos la número uno del mundo. Mamá, ¿qué podemos hacer por el deporte? Hay que tenerte en la mesita de luz a vos, ¿o no? Soy esa mujer y va a tener en la mesita de luz. Yo soy historia. Yo soy historia. Y eso no lo van a borrar jamás. Yo me voy a morir y soy historia. Estoy en los libros de los Guinness. Te banco cómo hablas, me gusta, sos provocativa. Digo la verdad. Sí, sí, me gusta. Digo la verdad y lo que lo dicen mis cinturones, no lo digo, yo no estoy hablando al pedo. No, por supuesto, los datos no se agrada, dale, María. ¿Puedo volver al tema de la violencia, si no te molesta? Sí, claro que quiero. Cuando pasaba esos hechos de violencia, ¿vos tenías hijos en ese momento? Sí, mi hijo, el mayor, era chiquito, era bebé. A él también le pegó. Eso fue lo que me hizo, yo no quiero seguir viviendo, prefiero morirme. ¿Cómo que...? No quiero que mi hijo viva esto. ¿No te vives seis años? Tenía días. ¿Bebé? Tenía días cuando le pegó. ¿Tu hijo tenía días? Sí, cuando le pegó a su propio hijo, porque es nuestro hijo, ¿sí? Tenía días porque lloraba, lloraba, no lo dejaba dormir y le pegó. Le dejó toda la mano marcada en el cuerpito de un bebé de días. Y ahí decidí defenderme. Decidí... ¿Al bebé le pegó? Sí, para que se calle, lloraba peor, por supuesto. Porque lloraba. Son así, son psicópatas. ¿Y a ese psicópata vos lo denunciaste? Claro que lo denuncié. ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? Te dije... Lo denuncié, me preguntaron qué hice yo a él. ¿Cuántas mujeres han denunciado diez veces y la han matado en la número once? Por eso tenés que saber defenderte. Es la manera de erradicar la violencia con el deporte. Vos haces deporte. Sabés que tenés fuerza, que no existe el sexo débil, no te van a venir a pegar. No es que te pegan de una. Primero te maltratan psicológicamente. ¿Te quisieron afanar o no alguna vez? ¿Te quisieron afanar o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero en Rosario. ¿Sí? Dos pibes. Me apuntaron. No soy boluda. Te apunta con un arma. Sí. ¿Qué le da ofrece piña? ¿Y? Y yo venía a entrenar, estaba transpirada. No tenía un mango. Venía al gimnasio. Sí. Y dame plata para fumar, me dicen. Uno adelante y el otro atrás. Y yo digo, oh, le digo, pero recién vengo a entrenar. Le digo, no tengo un mango. Le digo, no tengo nada. Bueno. Me miró. ¿Sólo como Tora? Sí. Le digo, ah, no, con vos no. Y me palmió la espada. Y se fueron. Sí. ¿Tú tienes miedo? Sí. Y, a ver, sí, o sea, tenés miedo. Tenés un arma adelante que te está apuntando. Pero no ese miedo, ese pánico. No le tengo miedo a la muerte. ¿No? No. No porque sé que me voy a morir. ¿Sabés qué? Sé que me voy a morir. ¿Sabés qué te preguntás y te respondés? Es la entrevista más fácil de todas. Yo no le pregunto nada. Yo voy a la entrevista. ¿Te diste cuenta? Es maravilloso lo que es. Ah, vos sos un genio. No, no, pero de verdad. Así la hace igual la entrevista. Me encanta. ¿Y vos le tenés miedo a la muerte? Sí, yo sí. ¿Por qué? ¿Qué tenés miedo? ¿Que se va para ir para otro lado? No, no sé. No sé. ¿Pero qué tenés miedo? ¿Que en el cielo qué? No hay baño, no hay comida, no hay sexo, al de arriba. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? No sé, está bien. Pero contame cómo es el sexo con ese cuerpo. Pero pará, estamos conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué qué? Ah, ¿cómo es? El sexo. Hay que animarse con ese cuerpo, los hombres. Me tienen un poco de miedo los hombres. Tienen miedo que si no me responden, los caguen trompadas. Pero es lo que me dicen, ¿eh? ¿En serio? ¿Te dicen? No, ya veo que yo no te respondo, me caguen trompadas. Sí, sí, sí. ¿Y te pasó que no te respondieron, no? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Sí, sí, sí. Que no me respondí a mí. ¿Qué pasa? O sea, no le pegaste a ninguno. No, ¿cómo se le pegaste? No, no, el amor es otra cosa, no es violencia. Por ahí puede haber un acto de, qué sé yo, como que soy fuerte, pero no. No. No es violencia, no, no es violencia. El amor es otra cosa. Se siente en la piel, se siente, no sé, cuando disfrutás de una comida. Es verdad, es verdad. Cuando te regalas un chocolate. Sí. Cuando lo abrazás bien fuerte, lo levantás para arriba. Es verdad. La mujer es fuerte, que también queremos, lo levantamos para arriba. Y, bueno, el amor no es violencia, para nada. A mí me da bronca cuando, no sé, la mujer, es una esclava y una perra, no somos perra. No, al contrario, nosotros somos las que dominamos. Y ahí, ni hablar. Me gusta. Esa parte también, por supuesto. ¿Qué opinas de la vicepresidenta? Que hablaste de mujeres. ¿De quién? De Cristina Kirchner. ¿Qué opina de Cristina? ¿En qué aspecto? ¿Como mujeres? Cristina, bueno, yo creo que, como mujer. Cristina no me recibió. Le mandé miles de cartas. Es una de las presidentes que no me recibió. Le mandé miles de cartas como mujer, como presidente, que era en ese momento, y nunca me recibió. Me fui a la Casa Rosada, llevé el récord Guinness, llevé el récord Guinness. Nunca tuve ninguna respuesta. No sé por qué, no sé por qué. Me hubiese gustado... No por eso. A ver, el país está hecho mierda. No por mí. Yo como. Yo como. Yo tengo mi casa, mi gimnasio. El país está hecho mierda. Está quebrado. Desde hace muchos años. Mirá vos. Y ya no creemos más en nadie. Ya no creemos más en nadie. Y no se trata de una bandera política, ¿eh? Porque yo que doy charlas motivacionales en todo el país, a veces me toca un peronista, como nos llaman peronistas, un presidente comunal o un intendente, que es un señor. Tiene las calles impecables, tiene laburo, no hay villas, tiene un hospital grandioso, hasta helicóptero he visto, para las urgencias, en comunas. Y son de ese partido. Y por ahí, en el mismo partido, hay un mafioso chorro. El pueblo está muerto de hambre. Entonces no es el partido, es la persona. Hay que votar a la persona. La persona es. Y en el otro partido pasa lo mismo. No es el partido. No podemos poner todos en la misma bolsa. No son todos los rabios y el asesino. ¿Volverías a ser candidata? Me encantaría. Me encantaría. Me encanta ayudar. Me encanta ayudar. Mira, tengo un proyecto de poner en todos los barrios vulnerables. No hablemos de vicia. Pero para, contame un poco. Contame, vos fuiste candidata. Contalo, contalo. Sí, porque la gente me lo pidió. Pero tenemos tiempo. ¿Dónde fuiste candidata? Contalo. A ver, vos a quién votarías. A una persona que conocés, que tiene trayectoria, 25 años como deportista, no tengo una causa en la justicia, soy laburante. Me encanta. Yo no te quiero evadir las preguntas. Vos me preguntás a mí y yo no te respondí. ¿A quién votarías? A alguien que sepa lo que va a hacer. Que yo sepa lo que va a hacer. Perfecto. Y es lo que vos dijiste, que yo la conozca. Pero no que la conozca personalmente. Bueno, por nuestra actividad por ahí nosotros sí los conocemos. Perfecto. Pero yo sé qué va a hacer. ¿Me entendés o no? Bueno, pará. Una persona que sepa lo que va a hacer. Sí. Yo votaría una persona buena. Está bien, está bien. A un laburante. Bien. A una persona que no cae a nadie. Porque vos decís, este abogado sabe de ley. Yo lo pongo como, no sé. Pero este abogado sabe de ley y te recontra mil cargas. Sí. Porque es una mala persona, es un delincuente. Sí. Yo votaría una persona que le conozco la trayectoria y que es una persona decente, que labura, que no tiene causa en la justicia. Sí. Una persona que, lo voto y le creo. ¿Entonces a Cristina no la votarías? No. No. Una persona que tiene causa en la justicia, ¿vos la votarías? Yo no. Es que no, nadie tendría que votar a una persona que tiene causa en la justicia. A ver qué pasa con los argentinos. Esperá, yo no he visto las preguntas. Yo respondo, a mí no me jode. Que te da causa no me jode, lo que es mucho más grave que te da condena. Causa y condenas también. Todavía estamos, no lo creo que a un político, cuando se demuestra que es delincuente, el pueblo lo tendría que sacar patada en el culo. Sacarlo donde está sentado en el escritorio, porque el pueblo lo votó. Yo te voté. Y vos estás mintiendo, estás robando, lo estamos comprobando. Bueno, el pueblo tendría que entrar y sacarlo patada en el culo. Sacarlo patada en el culo. Y si se supone que te votamos, sos nuestro empleado, ¿qué hace el político? No, no, se supone no. ¿Qué es un político? Es así. ¿Qué es un político? ¿Un político o un candidato? Un político, un político ya. Vamos a suponer, puede ser un político que esté ocupando un cargo o que no lo ocupe. Un político que ocupa un cargo, que nos representa a todos nosotros, es un representante nuestro, es un empleado nuestro. También hay políticos que no son candidato a nada, que es una persona que entiendo y quiere transformar la realidad. Exacto. Bueno, un político, la gente piensa que es un tipo que tiene un traje, que está bien vestido, que habla bonito, y que, ah, señor gobernador, señor diputado. Un político de una persona, como vos, como yo, que tiene una función, y la función es que mejore el pueblo, que mejore el mundo, la salud, la educación, el deporte, la seguridad. Vive mejor, básicamente. Exactamente. ¿Y ahora cómo vivimos, mejor o peor? Peor. Estamos mal. Sí, sí. Argentina está mal. Estamos mal. Lo han dicho nuestros ídolos, que son los jugadores de fútbol de Argentina, que Argentina la está pasando muy mal y que esta alegría la necesitamos todos. Pero no se solucionó. Por eso, esperemos, esperemos que esto cambie. Es la esperanza que yo tengo también y que tenemos todos los argentinos, no podemos perderla la esperanza. ¿Te gusta alguien o no? No te voy a preguntar ninguno porque me dice, Pelado siempre pregunta por uno. ¿Te gusta alguno en particular o no? ¿O alguna de las que andan dando vueltas? Y yo, bueno, sí. A alguien hay que votar y con fe, y con fe. No lo puedo decir en este momento. ¿Con fe? ¿Sioli? ¿Sería? No. No, no, con fe, con fe. O sea, con fe votar a esa persona con fe. Yo creo que el voto tiene que ser de fe, de confianza, de amor. No, bueno, voto blanco, no voy a votar negro. No voto negro, no voy a votar blanco de nuevo. ¿A quién va a votar? ¿A quién va a votar? ¿Querés decir o no? Más si no, querés decir no. El voto secreto. ¿Mujer o hombre? Mujer. Mujer. Patricia Burrich. Yo no dije nada. Yo no dije nada. Bueno, podría ser Miriam Bregman. Bueno, en su momento intentó buscar un tratamiento con Javier Milei usted en Santa Fe. Claro. Bueno, yo estuve en el partido de UNITE, que Milei es de UNITE. Ah, lo que es. O sea, me dijiste a quién vas a votar, yo no dije si es presidente, gobernador o intendente. ¿Sabes eso? No, no, no. ¿Qué opinas de Patricia Burrich? No, no, no. Rápida, Patricia, lo aguante y para responder también. Yo estoy muy informal así, Dino. Estoy muy mal así, sentado o no. Está espectacular. No, porque estoy... Sé vos, pelado. Sí, sí, ya sé. Pelado, sé vos. A ver, nosotros te queremos a vos como sos vos. Porque las máscaras se caen y no sos tan incómodo. Por eso, sé vos. Te querés sentar así, te querés sentar así, te querés parar, querés ponerte una musculosa. Sé vos, nosotros te queremos a vos. Musculosa me gusta. A vos. A vos, a vos. Musculosa me gusta vos. Me gusta musculosa. Exactamente. Pero la tenés musculosa me gusta. No, pero es que tenés buen lomo, tenés que mostrarlo. Existe en la televisión, tenés que mostrarlo. Claro que sí. Y tu forma de ser también, la responsabilidad para el trabajo, tenés un equipo que te responde, que están acá al pie del cañón. Más o menos. Están al pie del cañón con vos. Sí, sí. También los cámaras, todo acá. Estos sí, los cámaras. Todos, todos. Bueno, contame usted opinar de Patricia Bullrich. Pará que estaba hablando de mí, me estaba lojando, me voy a interrumpir. Patricia Bullrich tampoco me llamó, ¿eh? Pero es como romper. Tampoco me llamó. Tampoco me llamó. Una persona que... Mira, yo le hice un proyecto... Es viernes, estamos relajados. Falta... Pelado. Yo le hice un proyecto... Más y vos dale con la política. ¿Qué? Hice un proyecto, hablando de política, ya que me preguntan. Yo le hice un proyecto a Pujaro, cuando él era ministro de Seguridad. ¿Quién? Pujaro. Pujaro, ah, en Santa Fe. Cuando él era ministro de Seguridad en Santa Fe, yo le hice un proyecto... Lo sacaron, lo sacaron. Bueno, yo le hice un proyecto donde la policía... Pero esto es real. Sí. A ver, cagan a paro la mujer de policía. Y la mujer de policía no tiene fuerza ni para levantar un ladrillo. Es verdad, es verdad eso, es verdad. ¿Cómo nos van a defender a nosotros si no se pueden ni defender ellas? O los policías. ¿Cómo pueden estar policías gordos, robando? Total. No pueden pegar un trote. Eso está mal. El policía tiene que estar entrenado. Sí, es verdad. Tiene que haber un proyecto nacional. Totalmente. Donde ellos tengan un entrenamiento. Todos los días. ¿Cómo van a salvar una vida? ¿Cómo van a subir un árbol y...? Total. Se mueren ellos. Sí. Los chorros. Los chorros entrenan. Los chorros. Los chorros entrenan. Son flaquitos. ¿Verdad qué era? Si tienen que pegar un pique. Los chorros entrenan. ¿Vos viste lo que son los chorros? Sí. Son el correcamino. Bueno, Bilardo siempre se preguntaba cómo puede ser que no se desgarren. Sí. ¿En serio? Bueno, los policías, el proyecto que yo les presenté era que todos entrenaran boxeo. El boxeo te da fuerza, resistencia, velocidad. Se despierta los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque estoy enfrente tuyo y te voy a caer trompada. Y vos no estás pensando que te están gorreando. Yo te digo, yo te digo, se te para así, yo te digo esta con cariño, se te mira así, se te llena el culo de preguntas, ¿eh? Y vengan acá. Bueno. Y entonces, ¿en qué estás pensando? ¿Eh? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la puerta? No, 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 no. El boxeo te hace que vos vivas en este momento los cinco sentidos acá. Por eso Maradona hacía boxeo, Tevez hacía boxeo, Messi hace boxeo. El presidente debería hacer boxeo. Por eso yo presenté ese proyecto hablando del proyecto que la policía entrene, que me encantaría que realmente se hiciera eso. Porque es cuidarlos a ellos. El estrés que sufren en la calle. Salen con el uniforme y son el blanco de los delincuentes. Es verdad. Entonces, si nos tienen que cuidar, primero que se cuiden ellos. Pero esto debería ser del gobierno. El policía no tiene ni para comprarse los botines, ni la ropa, ni el uniforme. No tiene plata para pagar un gimnasio. Y ese proyecto que yo le presenté me hubiese gustado que lo aprueben. Que esto la policía pueda entrenar. Que vayan al gimnasio de boxeo, a clubes gratuitamente. O que le pongan un entrenador. Vemos todos los días mujeres policías cagadas a palos. Acá te están poniendo algunas... Ahí está, ahí tenés una. Había Santa Fe. Esto es acá cerca del canal. Pero mirá... Mirá el chorro como... No, no es un chorro. Aparte, mirá como le pega la cara. Mirá, mirá. ¿No es un chorro? No, no. La persona tiene... Mirá el patadón que le dan la cabeza. Entonces, esa mujer, si supiera boxear a ese gordito... Sí. ¿Vos qué haces al gordito? ¿Qué le haces al gordito? Pero con medio crono más ya lo duermo. Sí. Es que sí. Sí. Exactamente. Poder a una persona... No dejarla que... No dejarla ser tan bien. Es verdad. Reducir a una persona. También hay una cosa... Es muy enriquecedora la charla, de verdad. Más allá que relajada, además muy enriquecedora. Porque dijiste una cosa fundamental. Vos lo he dormido un zurdazo al gordito. Por supuesto. Lo que pasa es que después por ahí viene alguno y dice... Che, mirá que violenta la policía. ¿O no? Se está defendiendo. No se lo pate a la cabeza. Yo te banco a full. Ya te dije. No, no, no. No puede... Pero hay organismos de los derechos de los delincuentes o no que van a decir... La fuerza es eso. Para que se termine un conflicto tiene que aparecer la fuerza. Y la fuerza es la fuerza. Fundamental lo que... Pero lógico. Veníte una... Veníte una... Veníte una... Veníte una... Fundamental lo que estás diciendo. Escuchad lo que... Estoy diciendo la verdad. El otro día... Bueno, estábamos en el otro canal. Dije que había que orden y le pedí a la policía que reprima. Me dijo... No, no, no. El pelado, mirá a ese amigo de Hitler. ¿Qué tiene que ver? Tiene que haber fuerza. Es la fuerza. ¿Qué tiene que hacer? Para que se termine un conflicto. Actuar. Fundamental. Exactamente. Exactamente. Te molestó en la oración o no? No te pedís permiso. No, te estaba por sonar los huesos, pero... Después lo hacemos. Pero duele eso, ¿no? No, al contrario, te endereza la espalda. ¿Eh? Te endereza la espalda. Te endereza la espalda. A ver, date vuelta. Chico, no, espérate. Date vuelta. Aprovechá. Toma aire. Toma aire. Si rompe el micrófono yo no tengo nada que ver, ¿eh? Toma aire. Sí. Toma aire. Suéltalo. Bien. Toma aire de nuevo. Suéltalo. Aflojate, aflojate. ¿Se hace? Sí. Te sonó la espalda. ¿Se hace? Sí, sí. Ahí está. ¿Estoy duro, no? Sí, sí, está duro. Bueno, ¿eh? Un poquito más. ¿Pasó la clave? ¿Eh? ¿Me puedo costar? No. Muy bueno, muy bueno. Tenés fuerza, ¿eh? Sí, un poco de fuerza. ¿Eh? Es el don que Dios me dio. Sí. Por algo gané. Sí. A ver, no soy profe de educación física, así que si digo algo mal, corregime. Por favor. Hay mucha gente que no tiene fuerza, pero tiene velocidad y tiene potencia. Y eso hace que el golpe sea, tenga mucho impacto, ¿no? ¿Qué es la potencia? Sí. La velocidad para la fuerza. Exacto. La potencia es la fuerza más la velocidad. Más la velocidad. Eso es potencia. O sea, para tener potencia tenés que tener fuerza. Sí. Lo que podés tener vos es resistencia. Ahí está. Yo puedo tener fuerza, pero me cansé. Claro. Te di los piñes y me cansé, pero soy fuerte. Mirá. Ahora vos tenés resistencia y me ganás. Pa, 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 pa. Salí, pa, pa, pa. Un maratonista tiene resistencia. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Y no necesariamente tiene potencia. Exacto. Un corredor de 100 metros tiene potencia. Tiene potencia. Tiene potencia. Tiene potencia. Tiene potencia rápidas, tiene o no. Exactamente. Son innatas, eso, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de todo un poco. ¿Vos sabés que yo corrí triatlón? ¿Corriste triatlón? Sí, corrí triatlón. ¿No sabés o no? ¿Y cómo te fue? Como el culo. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Pero lo hiciste. Por eso estoy acá. Caminaste la camiseta. Sí, por supuesto. ¿Sabés lo que es que te explote el corazón? ¿Sabés lo que es? A ver, tener un sueño. ¿Se puede hablar de esto o no? Está fantástico. ¿Saben lo que es el triatlón o no? Sí. ¿Sí? ¿Saben lo que es? Sí. Bueno, lo cuento rápido. ¿Me dejás que lo cuente? Sí, por favor. Vos lo sabés. Queremos saber. Mirá, estamos relajados. Así es viernes. En el año 79, creo la memoria. O sea, algún triatlón, si no, más avesado, corríjame. En el año 79, en la base de Hawái, que tiene Estados Unidos, en el mismo lugar donde fue Pearl Harbor. Sí. Sí, donde el mismo barrio de Pearl Harbor. Ahí, los estadounidenses, tienen una base. Estaban tan aburridos, sí, los marines, que comenzaron a desafiar saber quién iba a ser el hombre más fuerte. Entonces a uno se le ocurrió que tenían que nadar 3.800 metros en el agua, en el mar, en el Pacífico, pedalear 180 kilómetros en bicicleta, y después correr la maratón, 42 kilómetros. Todo de uno. ¿Y sabés qué? Lo corrieron 12 hombres. Se llaman los 12 apóstoles del triatlón. Y el que llegó primero, le dieron un nombre de acero. Por eso la competencia madre del triatlón se llama Ironman. Ironman, exactamente. Está bien. Está bien. Pero qué lindo. Qué lindo es traer el deporte aquí a 24. Maravilloso, maravilloso. Qué lindo porque el deporte es salud. El deporte es vida, el deporte es resiliencia. El deporte te saca delante de la droga. Si hay algún campeón de triatlón, y me dice, lo expliqué mal, dígame, pero viene por ahí. No lo sabía, ¿vos sabés? Sí, viene por ahí. No lo sabía. Está hermoso, hermoso. Por eso la competencia madre del triatlón, y la más importante, es en Hawái, en la isla de Kona. ¿Sí? Vos tenés que cumplimentar determinados tiempos para poder estar ahí. ¿Y vos corriste 42 kilómetros, nadaste 3.800 metros? Sí. ¿Y anduviste en bicicleta? Sí, 180, sí. Hace muchos años. Sí. ¿En cuándo? ¿En cuándo? ¿En cuándo? ¿En cuándo? ¿En cuándo? ¿Y cómo? Pero, ¿de verdad hiciste eso? Sí, sí, está buscando, está. Sí, hace muchos años. Qué lindo. Ahora lo hace mucha gente. Ah, pero ¿sabés lo que es eso? Es una prueba tremenda. ¿Vieron lo que puede lograr el hombre cuando se lo propone? El hombre y la mujer, hay grandes mujeres. Sí, 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 bueno, me refiero al hombre en general. Pero está bien, nació con, esta prueba nació con hombres, sí, por eso se llama El Hombre de Acero, Iron Man. Iron Man, exacto. Nació con un hombre, pero no tiene nada. ¿Sos sos ministro o no? No. 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 ¿Cómo la vaina? No, no. La vaina. No, no, mira, una vez fui a una marcha. No, te voy a votar, te voy a votar. Pelado, una marcha, sí, votame porque yo te puedo asegurar que... Sí, pero ¿dónde vas a separar el tío de todo? ¿Dónde? No sé, donde tengo el teléfono. Por ahí, qué sé yo. Sí. Escuchá. Pará de mirar el teléfono. Una vez una marcha, a ver, feminista, feminista, si se refiere a la igualdad, esa es mi lucha. Bien, qué bonito. Estar a la par del hombre, a la par. Hacemos el mismo laburo, ganamos lo mismo, la puta madre, porque yo tengo que ganar menos. Bueno, y que nos respeten de la misma manera. Mira, pero una vez fui a una marcha feminista, que me llamaron, por supuesto que fui, porque habían cometido un femicidio, claro que fui, pero lo que dijo la feminista en el escenario... Sí, ¿qué dijo? ¿Qué hacen las feministas, dice, cuando salimos a la marcha? Y se levantó y mostró las tetas. ¡No! Yo me fui a la mierda. ¿Cómo te fuiste a la mierda? Yo ni siquiera hablé una pal, me fui a la mierda. A ver, estamos gritando, pidiendo que no nos violen y estamos mostrando las tetas, ¿qué es eso? Esa no es una manera de luchar por nuestros derechos, mostrando las tetas, siendo pelotudeces. No, no, son pelotudeces. Por eso yo no me considero feminista. ¿Qué es eso? Hablando de pelotudeces. ¿Quién es ese? El pelotudo que está conduciendo el programa. ¿Toco? Sí, esto en Canal 13 fue, recién empezaba. Sandra Borghi, bueno y... ¿Qué te están bañando? Me estaban despilando, me despilaron en vivo. Me despilaron en vivo. ¿Vos te despilás? ¿Está bien? Antes sí me despilaba. Está bien, me preguntaste, antes sí me despilaba. Ajá, ¿todo? Las piernas. No, las piernas, porque como ciclista, cuando corría triatlón me despilaba. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Sí, ahora todo, no te puedo contar lo que me despilo, pero... ¿Por qué? Bueno, sí, me despiló. Los hombres se despilan todos. Yo me despilo. No, con las piernas no, las piernas es mucho trabajo. Ah, no te despilás las piernas, pero te despilás lo otro. Sí. ¿Está mal? No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Tiene un país libre o no? No, sí, sí. ¿A vos te gusta el hombre despilado? ¿Y por qué? Sí, porque... Ah, bueno, entonces se ve. Los pelos trae el olor. No, te velo. Los cuelos. Y porque los pelos... Bueno, ahí está un hombre peludo, tiene un coso así, no se le ve... ¿Eh? Es puro polvo. Claro, no se ve. Mejor que se ve, ¿o no? Claro, y lógico, uno tiene que apreciarlo. Claro, claro, no. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, yo sí me despilo, ¿sí? No está mal. Pero acá no sé qué hicieron. Esta fue una pandemia. Le mando un saludo a Sandra. ¿Cuál es tu sueño? Uy, está de la nota. Uy, qué bueno. Mirá. ¿Cuál es tu sueño? Mirá, esto... ¿Tenés un sueño? Qué buena pregunta. Me la preguntó Mariana también en una entrevista a Mission InfoAde. Buscá lo urgente a tu sueño y dale para adelante. ¿Cuál es tu sueño? La sabía llorar. Tengo dos, básicamente. Uno que es más personal y el otro que es más familiar. A ver. ¿Cuál es que te diga primero? El personal. Personal. Triunfar en la tele. Triunfar en la tele. Sí. Ya lo estás logrando. Bueno, no sé. El que logra los objetivos se aburre. Pero triunfar en la tele, ¿qué querés? O sea, otro programa, otro canal. Que me vaya bien poder vivir de esto, que me vaya bien. Que me vaya bien. Lo estás haciendo. Gracias. No tengas ninguna duda. ¿Y el segundo? Ser un buen padre. Es un objetivo, es ser un buen padre. ¿Qué hace para ser buen padre? Uf, qué hija de puta. Bueno, trato de estar lo más presente que se pueda con mis hijas. El tiempo. Sí. El tiempo. Y la calidad. ¿Sabés lo que pasa? Claro, la calidad. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Nosotros trabajamos tanto, ¿sí? Que ¿sabés quiénes son gran parte del crecimiento de cualquier conductor de tele? Los hijos. Porque los hijos bancan la ausencia del padre para que el padre le pueda ir bien. O sea, para que me vaya bien en la tele, yo paso poco tiempo con mis hijas. Si yo pasase mucho tiempo con mis hijas, es altamente probable que no me fuese bien en la tele. ¿Me expliqué o no? ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijas? Poco. Porque tenía que pasar más. ¿Mal? Sí. ¿Mal? Tráelas acá que te acompañen que tendrían que ser un rato. Pero ya no quieres, ya no quieres. Un rato, no importa. Ya no quieres. No, no, no. Dale calidad a tus hijas. A calidad es otra cosa. Dale calidad. Pero dale tiempo. Perdón, me voy de acá y voy a buscar a uno. Dale calidad y dale tiempo. Porque un padre tiene que compartir. Sí, yo. Tienes que estar en la crianza. Tienes que preguntarle cómo está. Eso estoy, eso estoy. Bueno, tenés que estar. Si vos querés ser un buen padre, tenés que estar. Pero yo digo, ser un buen padre es como una ambición, ¿sabés por qué? Porque uno aprende a ser padre siempre, constantemente. Sí, pero tenés que estar. Sí. No, no basa. ¿Qué es lo que le pasó a los rugbyers? Le dieron todo. Capaz que uno dice con la plata, cuando te doy ropa, te doy zapatillas, te mando a la mejor escuela. No, jamás eso no. No, tenés que enseñarle. 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 Sí. Sí, conductas humanas. Tenés que decirle, no, esto no se hace, pendejo. Exacto, límite. Pendejo, esto no se hace. Pedirle perdón a tu hermano. Sí. Esa es la manera de amar también. Hay mucho de eso, mi vida. Poniendo límites. Sí, total. Sí. Total, hay que poner límites. Qué lindos sueños que tenés. ¿Eh? Qué lindos sueños que tenés. ¿Viste? Son hermosos. Porque, ¿sabés qué? Son sueños simples, ¿o no? ¿O no? Sí, pero para algunos inalcanzables. Uy, qué bueno. Porque, ¿sabés qué? En lo simple está la grandeza de los seres humanos. ¿Sabés cuánto quisieran estar en tus zapatos? ¿Sabés cuánto quisieran conducir un programa? Puede ser. Quisieran estar hablando en este momento de un tema, bueno, es un tema tremendo, ¿no? Pero pedimos justicia. Sí. Vos estás pidiendo justicia también. ¿Sabés cuánto quisieran ser el pelado en este momento? Pero, ¿sabés qué? Una vez me lo preguntaron también. Che, ¿alguien lo está viendo o no? Está divertido esto. Yo lo estoy disfrutando. Ah. ¿Lo está viendo ahí o no? Ah, ese programa has visto ahora. Por supuesto. Que recontra mi visto. Escuchame una cosa. Vos sabés qué. Me lo preguntó Gastón Pols una vez. ¿Cuánta gente le gustaría estar en tu lugar? Vos me lo estás diciendo. Sí. ¿Sabés qué? A mí muchas veces me gustaría estar en el lugar de otro. ¿De quién? Por ejemplo, yo estaba en el otro lugar y siempre hablaba con uno de los muchachos de limpieza, el pelado. Y yo me decía, che, ¿es pelado cómo anda? Uy, yo cansado. Yo ando cansado, siempre. Y vos cuando no me estoy por ir a comprar una cervecita para tomar con mi mujer. Maravilloso. Sí. Qué lindo, le digo. Cómo te envidio. Sí. Sí. Cómo te envidio. Porque el tipo se va tranquilo, ¿sí? A tomar una cervecita con la mujer. Exactamente. Pobrecito mi patrón, él cree que el pobre soy yo. No, claro, maravilloso eso. Exacto. Maravilloso. Me acuerdo, alguna vez escribí un cuento, a mí me gusta escribir mucho, escribí un cuento que decía el único equivocado del pueblo. Un tipo que había ganado el kinisei o el loto o el prode, y todo el mundo en el pueblo, en el caserío, lo estaba buscando por la calle Serpenteante, en el aeródromo municipal, en algún lugar comprándose algo importante, hasta que nadie se dio cuenta y se lo tenía que ir a buscar al único lugar donde estaba siempre. Estaba en columna y con una botella de vino con su mujer. En el mismo lugar de siempre. Era el único equivocado del pueblo, ¿me entendés? Todo el mundo cree que la grandeza está en acumular cosas. Y el tipo que había ganado todo, estaba en el lugar más importante con su mujer tomando un vino. ¿Qué es lo que hizo Messi? ¿Vieron? Sí. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué hizo Messi? Sí. ¿Viste o no? Que se teja con la familia. Bueno, un excelente ser humano, Messi. Tiene eso que... ¿Te gustó lo que te contó? Sí, me encantó. Me encantó. Bueno, pero vos me estás diciendo que estás laburando mucho para poder darle un buen futuro a tu sitio. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, entonces la cervecita o el vinito con tu mujer tiene que tomártelo, ¿eh? Es que no tiene ser una mujer. No hay mujer. No hay mujer. Teníamos que tener mujer una, mamá. No hay mujer. Pero, ¿no tenés mujer vos? No, yo estoy separado hace años. Ah, ¿y tus hijos tan comportan con ella? No. No. No sé, me la conté muchas veces. No, cada una de mis hijas tiene madres distintas. Ah, te felicito. Ah, muy bien. Es un campeón. Yo también tengo dos varones de diferente gallo. Y bueno, ¿ah, diferente gallo? Y sí, que me engañó una vez o no me engañó. Yo si le digo eso a mi mujer, a mi sexo se van a enojar. O sea, yo cuando gané el Martín Fierro se lo dediqué a las madres de mis hijas. ¿Ah, sí? Sí, está el discurso por ahí. ¿A cuál? ¿A las dos? A las dos. Porque dije que el premio era fruto de que ellas me habían permitido... Voy a llorar. Que habían permitido criar a mis hijas y yo tuviese tiempo para ejercer la profesión que amo. ¿Y te llevas bien con las madres de tus hijas? Sí, ellas no. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y no quieren volver con vos? No, sé. De 99, no, seguro que no. No, yo tampoco quiero volver con ellas. ¿Vos tampoco? Ah, tampoco. Vos están bien así. Son dos seres humanos adorables. Las mejores mujeres de mi vida son mis hijas y las madres de mis hijas. Se lo repudieron. ¿Y por qué te separaste entonces? No, se separó ellas de mí. ¿Te dejaron a vos? Claro, olvidate. ¿Las dos te dejaron? Sí, sí. ¿A vos te dejó algún hombre o lo dejaste vos? No, yo siempre lo dejé. ¿Viste? ¿Viste? Yo siempre lo dejé. Y sí, uno era un hijo de puta, el otro un vago. Bueno, 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 pará, no, el hijo de puta, todo bien. Ese está bien, me siente bien. Claro. Ese, ya está. Ese, ya está. Ah, ¿no laburaba? Claro. ¿Lo tenías vos? Se iba, buscaba laburo y venía y decía que no había. ¿No lo contrataron de la cámpora? No. No sé, pero le decían hombre honesto, porque encontraba laburo y le devolvía. Y después de cuatro años me cansé. Y le dije, andá, andá a buscar laburo y cuando encontré volvé y no volvió más. Se ve que no encontró. Pero viste que la mujer deciden por los hombres. ¿Te diste cuenta? Ah, sí. ¿Y vos no te diste cuenta que seguramente el vago quería seguir con vos o no? ¿Quería seguir conmigo? ¿Se me ocurre o no? ¿Cuál? Y el vago, el que chasen. ¿El vago? Y sí, por supuesto, si yo le daba de comer. Claro, bueno, por eso, viste, vos decidiste. Y sí. A los hombres les pasa eso, a las mujeres deciden por los hombres. Pensalo. Las mujeres deciden por... Sí, olvidate, olvidate. Y se debe ser el caso. Pensalo, pensalo. La relación de pareja. Cada casa es un mundo pelado. Saquemos los temas de estos, los que son delitos, porque no, saquemos los casos de violencia. No, delitos, pero siempre hay muchos... Saquemos esto, ¿no? Hablemos de la normalidad. La normalidad es que la mujer es sumisa, que la decisión la toma el hombre, que la mujer se queda en la casa y el hombre sale a trabajar. Todavía vivimos eso en todo el país. Sí, a mí no me gusta. Por supuesto que no. Uno tiene que ser libre, independiente. Somos único e irrepetible. No hay otro pelado en el mundo. No hay otro como vos, no hay otro como vos, ni como ella. No hay. En el mundo entero. Entonces, uno tiene que tener libertad. Libertad para hacer lo que sienta, lo que quiera. ¿Para qué viniste el mundo? ¿Para qué viniste el mundo? Dice una palabra maravillosa. Lo único que... Mirá, el... Estamos haciendo una charla que hace falta la picada, ¿no? Chedi, no tenemos picada nada acá, ¿no? No, a mí traemos un asado. A mí me traía picada. ¿Cómo? ¿No vino el canje o no? ¿Qué pasó a la próxima? Yo tomo agua. ¿Eh? ¿Vos tomaste agua? No tomo alcohol. Soy cero alcohol, sí. Me encantó conocerte. Igualmente, igualmente. Nunca te he entrevistado, sí. No, 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 no. A mí yo me esperaba realmente... Bueno, me esperaba justamente lo que sucedió, ¿no? Pero todo lo que escuché, todo lo que pusieron en la mesa, realmente es conmovedor sobre este crimen. Yo sé que se va a hacer justicia, pero te agradezco que hayamos cortado un poco porque la vida es de todo, ¿no? La vida tiene todo. Es una ensalada donde hay de todo. Pero también hay que tratar de pasarla bien. A pesar del dolor, en la vida hay que darle para adelante. Usted es un lindo ser humano, Sergio. Vos también, pelado. Usted es un lindo ser humano. Vos también. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a ver por haber venido. Sí, me quedaría toda la noche hablando, pero... ¿Sí? Otro día venís y seguimos, ¿te parece? Bueno, la próxima vez que venga, que va a ser después de que condenen a estas personas, de que el país respire, vamos a hacer una clase de gimnasia, ¿te parece? Dale, dale, sí, sí. Sí, hacemos una clase, ¿sí? ¿Les parece o no? Dale, dale, dale. Hacemos una clase de gimnasia para todos. Gracias, mi amor. No, gracias a vos. Es una belleza de persona, de verdad. Igualmente. Ojalá que te vaya muy bien. Igualmente. Conocí a una gran persona hoy. No, 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 no. Gracias.